Hola mis amores, hoy vengo a enseñarles a hacer esta bonita niña para primera comunión o para bautismo. Muy fácil y sencilla de hacer. Fomi blanco, fomi color piel, fomi negro, pintura blanca, acrílica, marcador rosado o lila, un marcador café, marcador negro, perforadora, pegante instantáneo, pegante para fomi. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra niña. Entonces lo primero que van a hacer ustedes, van a buscar los moldes, los moldes los encuentran en mi página, en el Facebook Fomi Yoli si ustedes encuentran los moldes. Los imprime, los corta y así, y vamos a empezar por la cabeza. Entonces vamos a tomar nuestro marcador y vamos a hacerle el ojo. Así, ahora le vamos a hacer la boca. Entonces con nuestro marcador lila, le hacemos la boca. Aquí le hacemos el rubor, le vamos a dar un poquito de rubor con nuestro mismo marcador y vamos a difuminar con un, con una toallita húmeda, el cachete, así de esta forma. Aquí difuminamos la cara, entonces ahora le vamos a hacer el cabello. Tomamos un palo de pincho y vamos a hacer unas rayas en estas partes. Entonces, aquí, por esta parte hacemos rayitas para simularle el cabello. Solamente aquí, en estas partes y aquí. Aquí no, aquí le vamos a hacer un velo. Entonces, ya hacemos así. Mira. Así se alcanza a notar. Ahora yo vamos a tomar la pintura blanca en un pañito húmedo. Vamos a empezar aquí, a sombrear esta parte. Hasta aquí. Vamos a sombrear. Seguimos sombreando con nuestra pintura blanca. No mucha, porque tiene que quedarnos como entre clarito, no blanco, 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 sino como sombrando un velo, un velo en la cabeza. Mira, así. Aquí ya tenemos listo el velo. Vamos a tomar nuestra perforadora y vamos a sacar seis botoncitos de nuestra perforadora. Y así, ya tenemos los seis. Vamos a ponerlos acá, en esta parte. Aquí. Ponemos pegante instantáneo. Y ponemos nuestros brotecitos de nuestra perforadora. Los botoncitos. Hasta terminar acá. Aproximadamente sacamos seis botoncitos. Miren, aquí le vamos a hacer la manito. Con nuestro marcador café, vamos a hacerle una leve línea por esta parte. Para hacerle las manos. Así. Y acá hacemos una linecita. Así, por alrededor. Hasta que le hagamos las manos. Continuamos delineando nuestra manito. Delineamos. Miren. Así. Para hacer el vestido. Ya hicimos la manito. Vamos a tomar una pintura gris. Y vamos a delinear esta parte. Acá delineamos. Y acá vamos a delinear estas partes. Así. Hasta llegar al cuellito. Y vamos a hacer el pie y el zapato. Este es el zapato. Entonces acá tomamos pegante para foamy. Y ponemos en estas partes. Lo mismo hacemos acá con el pie. Ponemos pegante. Hasta acá. Y vamos a dejar que seque para ahorita unir. Ya tengo lista la parte del hombro. Entonces ahora vamos a unir nuestro zapato con nuestro pie. De esta forma lo vamos a unir. Así. Tiene que quedarnos así para arriba. Ya tenemos nuestro pie. Para armar nuestra bonita niña bonita. Nuestra niña o piso. O primera comunión. Entonces lo colocamos en esta parte. Aquí vamos a ponerle la parte del hombro. Así. Y ahora vamos a ponerle la cabeza. Aquí ponemos pegante instantáneo. Y lo colocamos aquí. Así. Que quede un poquito así salido, amigos. Entonces vamos a ponerle el brazo. Colocamos pegante instantáneo. Y lo colocamos acá en esta parte. Aquí en esta parte lo colocamos. Aquí le vamos a poner el cinturón. Entonces lo ponemos y lo ponemos atrás del brazo. Ahí. Lo cortamos con nuestra... Vamos a cortar con nuestra tijera. Esta parte. Cortamos así. Y ya tenemos la parte. Aquí vamos a poner nuestro cabello. Entonces ponemos pegante instantáneo. Y vamos a medir aquí en la cabeza. Y al hombro. De la niña. Así. Y hacemos presión para que pegue. Mi chico. Ponerle el fondo azul. Y entonces lo colocamos acá. Y vamos pegando con pegante instantáneo. Pegamos. Así de esta forma. Así. Aquí vamos a tomar nuestra aplique. Y vamos a cortar por alrededor. Dejando siempre un poquito de azul por fuera de nuestro aplique. Cortamos. Así. Así. Ponemos la manito. Ponemos acá pegante instantáneo. Y acá le ponemos su crucecita ahí. Colgando. De esta forma. Y acá pegamos con el fondo azulito. Así. Le ponemos con el foamy. Así. Como se ve. Ya listo nuestro aplique. De verdad que es muy lindo. Y muy fácil de hacer. Mire mis amores. Ya les muestro totalmente terminados. Estos lindos proyectos. De estas lindas niñas. Para bautizo. O primera comunión. Mis amores. Invitarlos a que se suscriban a mi canal. Fumi Yolis en el YouTube. Y Fumi Yolis en el Facebook. Para que ustedes encuentren los moldes. De estos bonitos. De estas bonitas niñas. Bautizo. O primera comunión. Espero que les guste. Que me apoyen. Y gracias por su tiempo. Los quiero mucho. Les mando un abrazo. Un besito. Chao. Y nos vemos en otra próxima. Chao.